El Valladolid El Valladolid fue recibido con aplausos Y con aplausos se marchó del campo Como siempre, buen ambiente en Mestalla Con el estadio casi lleno Y colorido en las gradas Unas gradas Que enmudecerían a los 6 minutos Juan Carlos ve la posición de Fernando Y el pase mortal del centrocampista Es rematado por Víctor El delantero Festejó ampliamente su cuarto tanto en la liga Al igual que los seguidores Baisoletanos desplazados a Valencia Vemos repetido el 0-1 El Valladolid mostraba su mejor arma La del contraataque El Zarreta tiene que salir ante Péternac Sin embargo Empataría el Valencia a los 20 minutos Un duro y lejano lanzamiento de Romero Que sorprende a César Pero el gol no nubló las ideas De un Valladolid tranquilo y bien asentado Que desbarataba las ocasiones valencianas Como esta de Moya Que repele César El colegiado Iturralde de González Mostró tarjeta amarilla Por una agresión de Pachi Ferreira A Peña Una acción En la que el jugador del Valencia Bien pudo haber visto Tarjeta roja El equipo local funcionaba a impulsos Las jugadas de Blaovic Y el disparo desviado de Karpin Justo al filo del descanso El Valladolid iba a dar otro mazazo Buena jugada de Víctor Y Fernando por dos veces Dispara contra Zubizarreta A la segunda Logra el gol En la repetición apreciamos Como el disparo de Fernando Con su pierna mala La derecha Se le cuela por debajo de las piernas Al portero internacional Así Se llegaba al descanso Nada más comenzar el segundo tiempo Otro golpe del Valladolid Juan Carlos que reaparecía Lanzó una falta Y Quevedo Cabecea espléndidamente Para lograr El 1 a 3 Era el segundo tanto Del gaditano en la liga Y el partido Se le quedaba de cara Al conjunto vallisoletano Que supo contener Las acometidas de un Valencia Con poco orden El disparo de José Ignacio Lo repele César El portero del Valladolid No tuvo su mejor día En Mestalla Deparó un buen susto Al colársele por debajo De las piernas El centro de Claudio López Una acción Del croata Vlaovic Su jugada es buena No puede decirse lo mismo Del remate de Moya Eran los minutos De mayor presión Levantina El reaparecido Galvez Probó fortuna Con un disparo Que se marchó Desviado por muy poco Pero cada llegada Vaisoletana Era casi gol A los 69 minutos El 1 a 4 Jugada de tiralíneas Con falta lanzada Por Edu Toque de cabeza De Queredo Y Fernando Que logra su segundo Tanto de la tarde Y el cuarto en la liga Un gol Que fue incluso Aplaudido por el público Valenciano Solo dos minutos después Lograba Galvez El 2 a 4 Que no logró Introducir muchas dosis De angustia en el marcador Ya que el Valladolid Supo mantener ese resultado Jugando a ratos Un fútbol brillante Y maniatando El centro del campo valenciano Al final Hitos del público Para su equipo Y aplausos Para un plenetórico Valladolid Ante la euforia De los escasos Pero animosos Seguidores vaisultanos Desplazados a Mestalla Y es que Un cuarto puesto En la tabla Es para celebrarlo El centro del campo valenciano El centro del campo valenciano Gracias por ver el video.